¡Qué bonito, por favor! Amor, esto es de los programas que realmente nos alegra cuando vemos que todo el equipo de UCI Noticias está aquí en el set disfrutando, bailando, cantados y encantados por nuestros billis peruanos. Por favor, que se repite ese aplauso porque de verdad nos da mucho gusto. Sabemos que ustedes están recibiendo muchas invitaciones y que tuvieron esa amabilidad y referencia de venir primero a nuestro programa hace algunas semanas atrás. Y hoy repiten también. ¡Qué bonito! Con una canción de 1977. Si yo tuviera que retroceder en el tiempo, definitivamente pediría conocer a los billis. Y ustedes nos traen esa magia. ¿Cómo estás? Bienvenidos. Bien, María Lara, muchas gracias por la invitación. Aquí tus humildes servidores de toda la vida. Bueno, prestos a pasar una mañana muy musical, muy retro. Por favor, si mis humildes servidores de toda la vida me traen la magia de billis, que se queden conmigo para toda la vida. ¿Cómo estás? Encantadísimo. Más bien te llevamos. Te llevamos a nuestro concierto. ¿Era retro? ¿Cuándo es? Este sábado 27 en el Jazz Zone de Miraflores, a partir de las 10 y 30 de la noche. Un viaje por toda la música retro, sobre todo la música de los billis. En un primer bloque vamos a tener un artista invitado a Juan Luis Guerra, que yo soy también, Julito Cornejo, nuestro gran amigo. Y en el segundo bloque, música para bailar de todas las épocas. Julito Cornejo, tienes que venir para que me subas la bilirruina. Y sigues con la actuación, sigues en la serie. Con el favor de Dios, sí. Estamos en la tercera temporada de la serie de Vuelta al Barrio en América TV. Y lindo porque este tercer año ya hay más humor. Entonces, confiamos que la gente se va a conectar mucho más, sobre todo con el profesor Rocha. No, el profesor Rocha, ese profesor chica es el astre, profesor. Enseñéle, pues, a cantar los billis ahí a los chicos. Sí, en eso estamos. ¿No es cierto? Sí, un poquito reacios, pero ahí de a poco vamos a hacer la escuela. Me da muchísimo gusto porque justamente él está en esto, ¿no? De Vuelta al Barrio nos trae la época hermosa, la época de oro, de también lo que se vivía en el Perú. Y simultáneamente lo que pasaba en el mundo. Y, o sea, que ustedes no salen nunca del papel, ¿no? Por eso, Rocha, usted sigue con su billis también. Sí, mira, qué paradójico, ¿no? Porque mi otro personaje también es Rafael, que también es de los jóvenes. Claro, de esa época. Rafael que yo interpreto, que es el Rafael joven de los 70, 60. Maravillosa la música. Creo que es la música más importante, ¿no? La mejor época. La más fuerte, ¿no? La época dorada, ¿no? Exacto. La época dorada, la época de Villis, John Travolta, Gris, por favor. Beatles. Nunca superados y definitivamente qué bonito que ustedes puedan expresar esta música que siempre gusta y que nunca pasará de moda. Entonces, presentación es este sábado. El sábado 27, a partir de las 10 y 30 de la noche, en el Jazz Zone de Miraflores. Pueden comprar sus entradas viendo en el fanpage del grupo Villis Perú. Ahí está toda la información en la foto de portada. La foto de portada. Villis Perú, ahí tienen todas las incidencias. Esto que cuelga acá, por si acaso, es el audífono que yo me emociono bailando, pues, con los villis. ¿Qué más tenemos? ¿Qué otras? Tenemos más música. Así que vamos a cantar un tema. Perfecto. Así que los dejamos. Uy, por favor. Una romántica. Esa que van a cantar. Yo me retiro porque voy a llorar. Después de haber ido a ver ayer los Avengers Endgame, con esta canción voy a llorar. No, ahora no. Todavía no lo he visto. No quiero ser spoiler. No quiero ser spoiler. Adelante. Villis de Perú. Bienvenidos a todo el público de Viva TV con How Cheap Is Your Love. ¡Gracias! 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 de este sábado porque la gente está pero entusiasmada en las redes este sábado 27 en el Jazz On en Miraflores pasaje del Suche no se olviden a partir de las 10 y 30 de la noche ya saben 10 y 30 convidados tenemos a nuestro amigo Julio Cornejo yo soy Juan Luis Guerra eso así que tenemos para todos los ritmos tenemos pop porque vamos a hacer obviamente música disco con los Bigis luego vendrás Juan Luis Guerra con su música latina y luego música de los 70 un fin de fiesta bailable retro si tenemos aquí la presencia de nuestro Pulma Carni de Yo Soy tenemos que hacer de todas maneras hacemos algo de Beatles los que sí el segundo segmento es en vivo vamos a tocar en vivo es en vivo con música en vivo haciendo los Bigis batería bajo guitarra excelente entonces la invitación está hecha para este fin de semana irnos juntos o en pareja al Jazz Song por supuesto y disfrutar de lo mejor de los Bigis peruanos muchas gracias a ti por invitarnos gracias humildes servidores y vayan vayan el sábado que bailaremos toda la noche nosotros nos vamos y nos reencontramos en las noches informativas con el bloque entretenimiento a través de Viva TV tu canal chau y nos vamos y nos vamos